Hola, no empeore. Y se preguntarán, ¿por qué no guardo el celular? La maleta ahí ya. La vaina es que no mecé la ruta. Y ahí la estoy siguiendo con el estrago. Estamos explorando una nueva ruta. Esta es la ruta de la tercera etapa de la leyenda del Dorado. 2019 o 2018, no me acuerdo. Ya se desmayó y acabamos de empezar. Espacio, amigos. No conozco los precios. Va a estar en un tarro acá en una curva. Y estoy por el carrer que no es. El piso del celular. Ojalá no se haya dañado. Romejo se desmayó otra vez. No se desmayó otra vez. 2 2 3 2 2 2 2 2 2 ¡Qué chido! ¡Uy, no! ¡Oh, esa boca! romeo despierte este romeo es bien la cagada ay me hechuse con algo y y y y y y y ¿Qué tal hombre? ¿Cómo vamos? Seguimos subiendo. Otra montanita. ¡Buenos días! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? romeo de la cara gran letrero pechiba Algo pasó, se zafó la cadena Me mandó mi mamonazo 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 Hola 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 Me mandó mi mamonazo Vamos bien, bien, bien Hola Hola Hola